5 tips para aclarar tus axilas, rodillas y codos. La aplicación de desodorantes e incluso la depilación producen daños en la pigmentación de la piel en las extremidades y en axilas. La acumulación de humedad en estas áreas, la obesidad, la fricción de la ropa o superficies duras con la piel y algunos desequilibrios hormonales son influyentes en la aparición de esas desagradables manchas oscuras. Si padeces de este mal, no te preocupes. Te mostraremos 5 tips caseros para que tus axilas, rodillas y codos vuelvan a su color natural. Juguito de limón. Según estudios de La Pardo y University de Estados Unidos, indican que el jugo de limón es un excelente removedor de manchas en la piel. Solo necesitas cortar el limón en rodajas grandes y frotarlas en el área afectada en forma circular. De esta manera eliminarás la oscuridad en la piel. Lo recomendable es que se realice después de cada ducha. Lo mantienes durante 30 minutos, luego enjuagas con agua tibia y aplicas un poco de crema hidratante para que el jugo no reseque tu piel. Bicarbonato de sodio. Para emplearlo, se debe mezclar con un poco de leche hasta conseguir una sustancia pastosa. Aplicas sobre tus axilas, rodillas y codos, frotas masajeando de manera circular. Se debe repetir de manera constante cada dos días. Aceite de oliva. Además de ser un excelente blanqueador, suaviza la piel. Prepara una mezcla en iguales cantidades de azúcar y aceite de oliva hasta formar una sustancia espesa. Aplica en tus rodillas y codos alrededor de 5 minutos. Luego retira con abundante agua y jabón neutro. Aloe vera. Mientras hidratas tu piel, esta vuelve a su color natural. Debes extraer todo el gel dentro de las hojas de sábila y aplicar en las zonas necesarias. Lo dejas reposar por media hora y luego enjuagas. Vinagre y yogurt. Mezcla estos dos ingredientes y aplícalos durante 2 minutos mientras masajeas la zona. Luego enjuaga con agua tibia. Con estos sencillos y caseros tips, lograrás retomar el color natural de tu piel. Desapareciendo esas desagradables manchas oscuras que tantas molestias nos causan. Así que inténtalo hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!